Tú siempre que... No, pero eso no es bala, eso no es... ¡Lárgate tú de ahí! ¡Eso no es bala! ¡Lárgate tú de ahí, hombre! ¿Viste? Usted es pura cuercada. ¡Pues a la mierda, mira! ¡No hay que salir! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ale, dale, dale! ¡Franco, puesta ahí, dale! Yo voy a tener contigo aquí, dale. ¡No! ¡Vamos a meter los balas super! ¡Dale, dale! ¡Ponte ahí al frente de mí! ¿Cómo? ¡No, ponte ahí arriba porque se va mejor así! ¡Y tú me tiras los balas super! ¡Tú me estupido! ¡Dije que grabamos a mí! ¡Para que yo le esté diciendo su vaina, dale! ¡Y tú me metes los balas super! ¡Ponte ahí, fuerte! ¡Y ese tira al piso! ¡Tú bien! ¡Como! ¡Pedo, estúpido, espantoso, horrible! ¡Lárgate aquí, explota ustedes!